Música Hola, soy Ariana y el día de hoy voy a filmar el wrap up del mes de noviembre En mi video anterior dije que había leído un montón y que estaba demasiado proud of myself Por haber terminado mi TBR, pero es una mentira No sé por qué tenía en la cabeza que había leído más este mes Pero lamentablemente muchachos, solo he leído dos libros Recompilemos mi TBR del mes de noviembre Dije que iba a terminar de leer este libro acá Usted puede sonar su vida por Luigi Y amigos, avancé un capítulo pero no lo terminé Así que fail en la primera parte de mi TBR Luego dije que iba a avanzar por lo menos cinco capítulos de Juego de Tronos Y fue un fail Y luego tengo los dos libros que sí dije que iba a leer Y efectivamente los leí El primero es este de acá Es Ereless por Sarah Holland La hechicera y el alquimista Tengo un booktop que lo grabé hace poco Así que voy a dejar el link ahí abajo Es básicamente una historia de fantasía Yo le puse un 4 de 5 en Goodreads Tenganle paciencia porque al principio parece no prometer mucho Porque la historia suena un poco repetitiva al inicio Pero después sorprende Así que tenganle paciencia porque realmente vale la pena Me gustó bastante, nuestro protagonista principal es una chica llamada Jude Tenemos elementos bastante fantásticos Como el tema del tiempo y la sangre En esta novela la premisa es que la moneda de cambio se crea La moneda física se crea a través de la sangre mezclada con hierro Y se hace como que esta cosa química que crea las monedas de sangre Entonces uno depende de cuánto tiempo lleva en la sangre Puedes pagar con monedas de un año, de un día, de un mes, de una semana Entonces depende de cuánto tiempo tengas es tu estatus social Es bastante interesante la historia sobre la hechicera y el alquimista Que la explican No queda muy clara Creo que eso sí me hubiese gustado que quedara un poco más claro Pero a grosso modo es una novela bastante buena La segunda novela ya está, se llama Evermore Me parece que la van a sacar el próximo año Pero sí, se las recomiendo de igual manera Porque es una novela corta de fantasía Es una fantasía ligera, no es una fantasía tan complicada Como lo es obviamente Game of Thrones O autores no tan tanto como Game of Thrones Pero por ejemplo Sarah J. Maas Es una fantasía más complicada que esta, por ejemplo Esta es bastante ligera Así que se las recomiendo bastante Es una novela fácil de leer Y es una premisa diferente Así que ahí está Ese es el primer wrap-up del mes de noviembre Que sí, leí y lo disfruté bastante Y el segundo libro que dije que iba a leer en el mes de noviembre Y que efectivamente leí Fue uno de mi Kindle Me fue difícil escoger porque tengo un montón de libros en mi Kindle Demasiados No les puedo explicar cuántos libros No sé ni cuántos hay en realidad Deben haber más de 200 libros Y debo haber leído el 5% de esos libros Entonces no es mucho Encontré este que fue uno que compré hace poco Se llama No Ordinary Love Por Anne Christopher Esta me parece que tiene dos novelas que tratan sobre la misma pareja Y algunos otros como que spin-offs Que tratan de diferentes parejas dentro de la misma historia Este específicamente habla de los personajes de Baptiste y Samira Baptiste es un multimillonario francés Y Samira es... ¿Qué es Samira? No me acuerdo Trabaja como asistente del CEO de un viñedo Y se conocen un día en una noche como que de celebración de Halloween Y están todos disfrazados Y tienen una noche así de pasión Y Samira deciden no verlo nunca más Porque acaba de romper el compromiso con su fiancé Entonces esto... No quiere envolverse con nadie en ese momento Eso fue como que una noche de locura Y se acabó Pero Jean-Baptiste estaba como obsesionado con ella Y por cosas del destino se encuentran al día siguiente en el trabajo Porque Jean-Baptiste está financiando unos cambios que se van a hacer en el viñedo Porque un amigo de él es dueño del viñedo Y Samira trabaja para el amigo de Jean-Baptiste Entonces se encuentran mágicamente al día siguiente en el trabajo Y en la historia de estos dos personajes Esto es una historia bastante ligera Tiene poquitas páginas, creo que eran 210 páginas Así que fue rapidísimo de leer para mí Es una novela definitivamente con rasgos de romance elótico Así que dejo eso claro para todos Pero fue bastante ligero y bastante entretenido de leer No leía nada en mi Kindle hace mucho tiempo Y lo disfruté un montón No sé si voy a seguir con el siguiente de estos Porque creo que el siguiente ya hay que pagarlo Este me salió gratis en el Kindle Así que si están interesados no pueden ir a comprar No tengo Kindle al Limited Así que para cualquiera puede estar 0 dólares Esto... Y me gustó bastante Le puse igual un 3.5 de 5 en Goodreads Porque no fue espectacular Fue... Para pasar el rato Esos fueron los libros que leí en el mes de noviembre Les mostré también los que tenía que haber leído Pero fallé en el intento Definitivamente pienso aumentar estos dos libros a mi TBR de diciembre Porque no quiero que pase el año sin que termine de leer ese libro Ni que empiece de leer este de acá Entonces quiero aumentar estos a mi TBR Eso fue todo por el día de hoy Sobre el wrap up de noviembre Rápidamente quiero grabar el TBR para el mes de diciembre Porque me siento completamente entusiasmada por este mes He terminado algunas cosas personales Así que voy a tener un poco más de tiempo Y realmente quiero leer bastante antes de que acabe el año Porque este año apunté todos los libros que he estado leyendo Y no llego ni a 20 señores Es... Es muy triste Es muy triste Pero tengo un mes más Tengo un mes más para poder subir ese número con todo lo que puedo Así que voy a hacer el último esfuerzo Eso es todo por el día de hoy muchachos No hay nada más que decir Espero que les haya gustado No se olviden de dejarme sus comentarios Contándome que leyeron el mes de noviembre Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!